hola y bienvenidos a mi canal Mr. Beard y seguimos en la linda ciudad de cali y vamos a hacer un reto de comiendo 24 horas en fast foods colombianos estos restaurantes me encantan quiero mostrárselo para que también ustedes puedan comer estas comidas deliciosas así que vamos a comenzar el reto ya y comenzamos el reto acá en cocorico es un clásico de pollo asado acá en colombia a ver vamos a probarlo está suavecito si está muy rico el sabor acá también como con piel yo ah no importa riquísimo acá viene un papa y ahora seguimos con la ensalada de pollo acá pueden ver de pollo en tiritas muy rico la palta tomate acá este choclo que me encanta este maíz dulce ese piscito riquísimo jamón queso y lechuga vamos a probarlo vamos a probarlo vamos a probarlo muy rica y acá estamos en sándwich cubano y miren me he pedido este sanguchote mide 21 centímetros este sándwich es de la casa acá está la carne este maíz dulce que me encanta verduritas todo y acá está la salsa de la casa la salsa especial de la casa para acompañar el sándwich ahora vamos a probarlo ahora vamos a probar el sándwich de la casa cubana ahora vamos a probar el sándwich de la casa cubana me gusta Ah, en el cocino también te pongo las verduras y esto es lo que me gusta más, el maíz. ¡Mmm! 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 Ahora estamos en el frisbee y vamos a comer este pollo apanado, miren que rico que es. Y nos ponemos guantes para comerlo con las manos y acá una ensalada de repollo y por supuesto no puede faltar una rica postobón, me encanta. Ahora vamos a probar el frisbee. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Astraordinario! ¡Mmm! ¡Está delicioso! ¡Mmm! ¡Riquísimo! Y ahora estoy en mis carnes parrillas que es uno de los restaurantes de los centros comerciales más ricos acá en Colombia. Y me pedí un lomo de bistec, miren que delicia. Acá un acompañado de ají. Acá está el lomo. Acá está huevo frito. Acá está la papa. Y la palta. Y acá una sopa de frijoles para acompañar. ¡Buen provecho! ¡Mmm! Ahora vamos a probar el bistec acá en mis carnes parrillas. ¡Mmm! La cocción de la carne está muy rica. Y en la parrilla está deliciosa. Vamos a probar el arroz ahora mismo. Sí. ¡Mmm! Huevo color. Es difícil. Ahora vamos a echarles la sopa de frijoles. ¡Me encanta! Vamos a probar con la frijolita. Un poco esta delicioso, un poco de huevo Y la papita Y acá está listo Y terminamos con el aguacate O falta Y ahora un rico postre Un helado de fruto del bosque de Popsi Que son los helados más famosos acá en Colombia Y son mis favoritos también cuando vengo para A ver vamos a traerlo Como siempre es riquísimo Le recomiendo este de fruto del bosque Porque está muy, muy rico Y ahora estamos en Presto En el centro comercial Centenario Y me he pedido Una hamburguesa Presto clásica Un super Presto Un super Presto Es el clásico acá del local También pedido un combo Con papas fritas Y una rica postobón de manzana Porque me encanta la postobón Siempre que vengo acá Me fascina Acá también para acompañar Esta mayonesa Y la salsa de tomate Vamos a probar Que tal La Super Presto Y vamos a probar La Super Presto La siento un poco seca Pero le da el sabor El queso Y el tomate Está muy rico Que la carne Si está seca Tengo que decirlo también Está seca la carne Pues ahora mejor Voy a tomar un postobón Me encanta esta bebida Por postobón de manzana Es mi favorita Acá en Colombia Ahora vamos a probar Las papas fritas Que tal están Están con mayonesa Si tienen buena consistencia Las papas fritas Está muy buena Y ahora estamos en Hamburguesas El Corral Unas hamburguesas Increíbles Acá en Colombia Y cuando pides Te dan Este disco Que te avisan Ya cuando está Tu pedido listo Ahí está sonando Ya el pedido En el Corral Y ahora sí Ya está el pedido Acá en el Corral Y miren Me pedí Una hamburguesa Bosteña Viene con plátano Con queso Y acá también El queso derretido Vamos a probarla Porque es la primera vez Que la pruebo Después acá Como siempre Una postobón Me encanta Esta gaseosa Pero la tomaría De por vida Esta gaseosa Acá está Las papas fritas Y acá con salsa Hay una salsa Barbecue Para acompañarla Ahora sí Vamos a probar La hamburguesa Del Corral Posteña A ver Esta es Que rico plato Me he ensuciado Cajes del oficio Que rico Además Vamos a probarla Así La hamburguesa Es otra cosa La hamburguesa Más jugosa La carne Está más suave Está muy rica Y la combinación Del queso Increíble Me he ensucio Todo Ahora vamos a probar Las papas fritas Esta con salsa Barbecue Está riquísima Y la salsa Está espectacular Una combinación Excelente Con la salsa Barbecue A la máxima Salud con postobón Esta bebida Es espectacular Me encanta Me encanta El postobón De manzana Y para terminar La noche Un helado En Mimos Me pedí Este de pistacho Miren que rico Se ve Vamos a probar El helado De pistacho Hasta el mínimo Miren que rico Que rico Se ve Está rico Sabor diferente Está bien cremoso Sabor de pistacho Sabor de pistacho Miren acá con muestros También vienen Y así termina Este reto De 24 horas Comiendo En fast food Colombianos Espero les haya gustado El video Porque ha sido Súper delicioso Comer Todas estas delicias De acá En fast food Colombianos Me encanta Y espero que Si vienen acá A Colombia A cualquier parte De Colombia Pues prueben Estas delicias Porque son Lo máximo Si te gustó Este video Dale manita arriba Muchas gracias Por ver este video Chao